Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, primer vídeo del año 2022, el día de hoy 15 de enero inicia el primer torneo de élite, luego de que en el mes de diciembre tuviéramos la parte final del match por el título mundial, así como los campeonatos mundial de rápidas y blicks. El torneo que inicia hoy día, el Tata Steel, bueno es un torneo con ya larga tradición, vemos ahí algunos de los participantes, de los principales nombres, están Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Anish Iri, Mamed Yarov, Richard Rapport, Duda, Karjakin, Dubov, Episenko, entre otros. Y el debut del gran maestro indio en un torneo de élite, Pranganandá. El día de hoy, bueno, se dieron los siguientes resultados, Episenko, que fue el único que derrotó a Magnus Carlsen el año pasado, en el ritmo clásico, empató con él hoy día, Episenko, Blanca, Carlsen y Negras. En una partida entre retadores por el título mundial, subcampeones del mundo, en su momento, Fabiano Caruana y Sergey Karjakin, hicieron tablas también entre ellos. Los creativos Dubov y el gran maestro Shakiyar Mamed Yarov, también hicieron tablas. El holandés, gran maestro Anish Iri, empató con el gran maestro indio Pranganandá. Y bueno, al momento de grabar el video, todavía están jugando una partida, ¿no?, que está pendiente. Bueno, el día de hoy, bueno, la partida más interesante e instructiva ha sido la del gran maestro Jean-Christophe Duda, campeón de la Copa del Mundo, contra el gran maestro Richard Rapport, ¿no?, un ajedrecista bastante creativo también. Bien, la partida comenzó con E4, con D4. A lo que Rapport contestó con caballo F6, caballo F3, D5, alfil F4, ¿no?, pasando a terreno del sistema Londres. Las negras tienen varias maneras de jugar, por ejemplo, C5, o como jugó en la partida del gran maestro Rapport, alfil F5, ¿no? En este tipo de estructuras, bueno, como el alfil ha salido, si bien las blancas también tienen este peón sin defender, las negras, al tener un tiempo en menos, generalmente son atacadas en el punto, ¿no?, en el punto B7. Muy bien, la partida siguió C4, esa es una de las ideas en el sistema Londres, cuando las negras suelen sacar muy temprano el alfil. C4 para más adelante jugar un dama B3, ¿no?, atacando el peón de B7. La partida siguió E6, E3, caballo D7, dama B3. Las blancas, como les comentaba, sacan su dama atacando el peón de B7, ¿no? El gran maestro Richard Rapport no se inmuta y juega alfil D6. Acá es muy interesante ver qué pasaba si las blancas capturaban el peón en B7. Seguía simplemente alfil por F6, doblando a peones, y C5, ¿no?, rompiendo la posición. Hay que tener en cuenta que el rey blanco está en el centro y todavía le faltan algunas jugadas para enrocar. Y las piezas negras tienen algunos tiempos en el desarrollo, ¿no? Próximamente podrán jugar, por ejemplo, torre B8 y torre por B2, el alfil en F5 está activo, la dama puede ir por A5. Incluso esta posición se considera que es algo mejor para las negras, ¿no? Hay completa compensación por el peón. Entonces lo que el gran maestro duda hace es simplemente retirarse alfil a G3. Las blancas capturan, las negras capturan D por C4, alfil por C4. Ahora sí, las negras defienden el peón de B7, con torre B8, caballo C3 desarrollando el caballo, B5. Es una jugada muy interesante. Atacando el alfil, ese peón puede ser capturado tanto por caballo como por alfil, pero sería mal en ambas situaciones, ¿no? Por ejemplo, veamos qué pasaría si capturan con alfil. Si capturan con alfil, las negras pueden jugar alfil por G3 y después de H por G3, C6. Y el alfil queda clavado en la columna B, ¿no? Clavado contra la dama, se perdería el alfil. De repente se pueden estar preguntando, ¿qué pasaría? Si se captura con caballo. Bueno, alfil por G3 también, H por G3. Y acá alguien podría pensar, ¿no? Bueno, acá no se puede hacer C6, porque el caballo iría a D6, ¿no? Con jaque. Y si el rey jugara a E7 para atacarlo, caballo por F5 jaque. Pero, se dispondría de la jugada A6, ¿no? Y también, bueno, el caballo queda clavado en la columna B. Esa es la razón por la que el gran maestro duda, no captura el peón y juega alfil E2. Enroque. Torre D1. Dame E7. Caballo E5. B4, atacando el caballo. Caballo A4. Alfil por E5. Bueno, el caballo en E5 estaba muy bien ubicado, así que... La negra lo cambia y juega en caballo E4, ¿no? Activando su otro caballo. F3. Este caballo que estaba acá en E4 estaba muy bien ubicado, entonces las blancas lo expulsan. Y después de caballo por G3, H por G3. Caballo C5. Proponiendo el cambio de caballos. Caballo por, dama por. Se llega a lo que se podría considerar la posición crítica de la partida. Las negras están atacando los peones de E5 y E3, ¿no? El peón de E3 está protegido por la dama y el peón de E5 ahora está desprotegido. Los invito a pensar, ¿qué jugada harían con las piezas blancas? ¿Qué jugada creen que hizo el gran maestro Jean-Christophe Duda, no? Que el año pasado tenía un gran año, ganando la Copa del Mundo. También ganó el Europeo. Está en gran forma de Duda. Muy bien, espero que hayan encontrado la idea del gran maestro Duda. El gran maestro jugó. Rey F2, ¿no? Vamos a ver por qué Rey F2, pero primero vamos a ver qué pasaría si juega F4, ¿no? F4 protegiendo el peón de E5. Lo que pasa es que después de esta jugada las negras tienen tiempo para ir con torre de 8. Y quedan en una posición algo superior, ¿no? Lo que hizo el gran maestro Duda fue la jugada de Rey F2, sacrificando el peón de E5. Pero luego de dama por E5, las blancas tienen un tiempo. Tienen la columna abierta de... Están dominando momentáneamente la única columna abierta y podrían hacer la jugada... Torre D7, ¿no? Ubicando la torre en la séptima fila. Que ataca a los peones de C7 y F7. También hay que tener en cuenta que el peón de B4 también está siendo atacado. Por lo que se les complica un poco a las negras luchar por la columna, ¿no? Jugadas con torre de 8 se podrían cambiar torres y las blancas recuperarían el peón en buena posición. Por lo que la partida continuó con A5, defendiendo bien el peón de B4. Pero esto le da tiempo a las blancas de doblar torres. Miren como al precio de un peón, las blancas han conseguido mucha actividad, ¿no? Dominan la columna D con sus torres. Y ahora, después de H5, juegan E4, atacando el alfil. Lo cual imita la actividad del alfil. Y juegan torre de 2, ¿no? Sobreprotegiendo el peón de B2. Y preparándose de repente en algún momento para llevar la dama, por ejemplo, a la casilla E1. D1. En algunas posiciones podría ser útil triplicar las piezas en la columna D. Y normalmente en ese tipo de posiciones se recomienda que la dama, que es la pieza más poderosa, se ubique por detrás. Bien. La partida continúa con H4. Las negras tratan de debilitar la posición del rey de las blancas. El gran maestro duda, captura el peón. Y el gran maestro Richard Rapport ataca el peón de H4. Bueno, este peón no hay forma de defenderlo. Se va a recuperar. El gran maestro duda, juega alfil F1. Y después de dama por H4, juega G3, ¿no? La idea del alfil F1 era, por ejemplo, en el caso de que las blancas hagan un dama H4, hay la posibilidad de jugar, por ejemplo, dama H2 hackea y hay la posibilidad de jugar un alfil G2, ¿no? Bueno, la dama se retira a la casilla H5. Dama E3. C5. Ojo, la jugada dama E3 amenazaba entradas de la dama en la casilla A7. Desde donde atacaría a los peores de C7 y A5. Por eso es que las negras le impiden, le cierran la diagonal, evitan el pase de la dama A7. Y la blanca juega en rey G2, ¿no? Es una jugada de consolidación. El rey en la casilla G2 ya controla estas casillas. Con las cuales había que tener cierto cuidado, las entradas de dama H3, que, bueno, estaba defendida por el alfil, pero de todas maneras en cualquier momento la dama podía entrar por ahí, en algunas variantes. Dama H3, dama. Las entradas de dama en las casillas H3, H2, H1 ya no pueden suceder en esas, ¿no? Luego de rey G2. Entonces la partida continúa con A4, alfil C4 activando en el fin. Y después de A3, B3, ¿no? Es muy interesante observar esta posición. Las blancas han sacrificado un peón, pero como compensación tienen todas sus piezas activas, ¿no? Su rey está bien ubicado, su dama en el centro, presionando el peón de C5. Las torres en la columna abierta, dominando la columna abierta. Y bueno, el alfil y la dama de las negras están un poco limitadas, con poca actividad en el flanco de rey. Justo por eso el gran maestro Richard Rapport también centraliza a su dama en la casilla E5. Y los invito a pensar en esta posición, ¿qué jugarían con blancas? Bueno, espero que hayan parado el video y hayan encontrado la jugada que hizo el gran maestro Duda. La jugada es dama F4. Es curiosa esta jugada, es muy instructiva. Ver cómo normalmente se suele decir que cuando tenemos material de menos no debemos cambiar piezas, ¿no? Pero el gran maestro, bueno, por eso es gran maestro de élite, valora correctamente y se da cuenta que aún con el peón de menos, mantiene la ventaja en esta posición. Mantiene una gran compensación por el peón que incluso le da hasta ventaja teniendo un peón de menos, ¿no? Por eso después de dama F4 y el cambio de damas, no teme el cambio de damas, que lo lleva a un medio juego, tirando para final ya, ventajoso. Alfil H5 atacando el peón de F3, bueno, las blancas avanzan con el rey, con eso que se va centralizando. Bueno, en algunas líneas también la torre podría ir por la casilla H2. G6. G6 es una jugada que defiende el alfil, pero genera un problema, ¿no? Genera algunas debilidades en las casillas oscuras, como F6, H6. Torre D3, torre 8, rey H4, vemos como el rey se activa, rey G7, rey G5. Importante notar que, dada la clavada del peón de F7, las negras no pueden jugar F6. Y deben tener cierto cuidado, ¿no? Deben tener cierto cuidado en esta posición. Torre H8, tratando de, bueno, ahí mantener la posición. Torre C7. Esta jugada prepara un doblado de torres en la séptima fila. Por eso es que el gran maestro Rapport trató de cambiar torres. El gran maestro Duda lo evita. Siguen proponiendo el cambio de torres. Y se mantienen las torres en D7, ¿no? Torre F8. Nuevamente intenta doblar torres. Esta vez se lo permiten y no desaprovecha la oportunidad, ¿no? Entonces vemos la gran actividad que tienen todas las piezas blancas. Están ubicadas en posiciones ideales. Las torres en la séptima fila. Dobladas, atacando a los peones de F7 y C5. El alfil también está muy activo en la casilla C4, presionando sobre el peón de E6 también. En algunas líneas puede haber ideas con alfil por E6. Y el rey blanco también en la casilla G5, ¿no? Muy bien ubicado. Entonces los invito a pensar cómo se gana esta posición, ¿no? Porque como ven, el peón de menos es anecdótico. Las blancas lo podrían recomprar en cualquier momento con torres por C5. Pero incluso hay una jugada mejor que ya gana la partida. Los invito a parar el vídeo por última vez. Y tratar de encontrar ese movimiento ganador. Efectivamente, la blanca tiene ventaja, pero... Espero hayan encontrado el movimiento ganador. Y es la jugada F5, ¿no? F5 es una jugada muy fuerte. Se presiona sobre el peón de E6. Y sobre el peón de F7, ¿no? De una manera muy fuerte. Al punto de que... El gran muestro, Richard Rapport, abandona en esta posición. Al no encontrar las defensas satisfactorias contra la jugada... E por F6, ¿no? En el caso de que cojaran E5, simplemente se cae el peón de F7. Y ya bueno, eso tampoco se salva, ¿no? Así que ha sido una partida muy instructiva. Donde el gran maestro Duda... A dar una clase de sacrificio posicional de peón... Por una iniciativa a largo plazo. Que incluso se mantuvo aún después del cambio de armas. Bien, espero que les haya gustado el video. Los invito a suscribirse al canal. Conmigo será hasta un próximo video. Posiblemente... Del torneo de Tate Steam. La ronda 2. O también estoy por hacer algún videito... Sobre el Fritz 18. Bueno... No olviden dejar también sus comentarios... Sobre qué próximos videos desean en el canal. Hasta la próxima.